Tres maletas en donde se encontraron ilícitos fueron localizadas en el puerto Quetzal. Nuestra compañera Mabel Saucedo nos tiene a continuación el detalle de lo que las autoridades encontraron dentro de ellas. Se da un nuevo golpe al narcotráfico y es que se da por aguas del Pacífico. Un buque procedente de Colombia fue escoltado hacia aguas guatemaltecas en donde se confirmó que en varios contenedores había maletas y estas tenían droga. Estamos hablando de una operación realizada por la Marina de la Defensa Nacional. Quienes tenían ya información de que en este buque de bandera de Hong Kong podrían estarse transportando ilícitos y proceden a escoltarlo desde el día 17 a la 1 de la mañana, que es cuando ingresa a aguas nacionales. Y el día 18 a mediodía, que el buque finalmente atraca en aguas del Pacífico, entonces inician las operaciones de inspección. Dentro de los contenedores que trae este buque de carga se localizan tres maletas, como usted lo mencionó, y dentro de las maletas se han contabilizado hasta el momento 100 paquetes. Estos 100 paquetes ya están a disposición del Ministerio Público y vienen a sumarse a los que han sido confiscados durante este año, que realmente ha sido poco. Con esto se suman 247 paquetes, tanto en una operación contra una traza ilegal en Petén en el mes de febrero, y estos 100 del día de hoy en una embarcación. La Marina de la Defensa Nacional tiene autoridad completa en todos los espacios acuáticos y marítimos del país, y es por eso que desarrolla este tipo de operaciones. Y en comparativa, el año 2020, la Marina de la Defensa Nacional en este tipo de operaciones aportó un total de 425 paquetes, al global de 11.977, que es con lo que cerramos el año 2020, en estas operaciones contra el crimen organizado internacional. Gracias.